Música Como, como un clásulo loco está en tu sangre Como, como una vibra por mi mente Como, como el oxígeno va en el aire Como, como otro forma en el ambiente Como, como un clásulo loco está en tu sangre Como, como una vibra por mi mente Como, como el oxígeno va en el aire Soy como una alegría, idea de día sería La luz que entra tu sapi sin sapi brillando por tus Cansamientos mal y los adictos, conflictos distintos Al encurcado de broda por tiempos antiguos Como una conciencia que rompe el silencio dentro del oscuro Para vencer a la envidia tienes que ser bien asturco Soy tu dragón, tu conciencia, lo verdadero, lo puro El bondadoso del pueblo con la apariencia de un muro Te lo aseguro, soy más que de oscuro, tu orgullo Soy la energía que te inyecta el amor, el cariño Soy tu recuerdo de la infancia más querido, pequeño Soy la adicción que te hicieron cuando tú hiciste algo malo Ya no es extraño, que actúas por este camino Es la apariencia que engaña para quitarte algo bueno Mi perro pequeño, soy más que tu hermano lejano Soy tu pastor de tu campo, guardián de vuestro rebaño Por esa ching, vuelve ya el pie, maldad, maldad A ver la balanza del arco y el reba Por esa ching, vuelve ya el pie, maldad, maldad A ver la balanza del arco y el reba Se ching, vuelve ya el pie, maldad, maldad A ver la balanza del arco y el reba Se ching, vuelve ya el pie, maldad, maldad A ver la balanza del arco y el reba En el 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 arco y el reba